Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero de todo, como siempre hacemos, es empezar estas sesiones agradeciendo a todo el mundo que está en el otro lado de la pantalla su asistencia a este tipo de conferencias que celebramos. Y si normalmente damos las gracias, pues muchísimo más en un día como hoy que ya estamos en esta temporada veraniega y que apetece mucho estar fuera. Así que les agradecemos especialmente que estén con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para que estos minutos sean muy interesantes y para que les compense el hecho de estar aquí escuchando y dedicándonos su tiempo. Muchísimas gracias. La sesión de hoy va a versar sobre las megatendencias. Hace ya muchos meses que venimos hablando de este enfoque que nosotros damos a la hora de invertir. Y es verdad que en otras ocasiones lo hemos hecho más enfocándonos con fondos de inversión. Pero es importante saber que este tipo de estrategias también se pueden desarrollar con otros activos. Se pueden hacer con acciones, se pueden hacer también con ETFs y precisamente con este último activo es con el que nos queríamos hoy centrar e intentar darles algunas ideas de inversión que puedan ser interesantes para complementar sus carteras. Lo primero que nos gustaría hacer es un repaso de por qué esas megatendencias y no otro enfoque a la hora de invertir. ¿Por qué estamos tan insistentes a la hora de establecer que esta es una buena metodología para establecer las carteras sin prejuicio de que pueda haber otras metodologías diferentes? Nosotros consideramos que estamos en un mundo que está plagado de incertidumbres. Primero, antes de nada, disculpe que no me he presentado. Mi nombre es Victoria Torre. Soy la directora de Farta Digital de Singular Bank y hoy no voy a estar sola. Voy a estar con tres expertos de primera fila que luego un poquito más adelante procederé a presentar. Bueno, decíamos que efectivamente lo que estamos es navegando en un mundo de incertidumbres. Ahora mismo tenemos muy presentes cuáles son. Una inflación muy elevada, la gasolina que todos los días sale a los medios de comunicación y que nos acordamos mucho de esta inflación y de estos precios altos del crudo cuando vamos a echar gasolina. Tenemos también muy presente esa guerra en Ucrania que tan cerca nos toca y otra serie de dudas de qué van a hacer los bancos centrales. Pero ahora mismo hay estas, pero si miramos el pasado, siempre hemos tenido incertidumbres en los mercados. Esto hace que sea realmente difícil muchas veces tomar decisiones de inversión. Y además, independientemente, supongamos que no tuviéramos esas incertidumbres, estuviéramos en un mundo absolutamente idílico, no tenemos que olvidar que los mercados son cíclicos y que tienen unas fases. Podemos estar en una fase en la que tenemos un sobrecalentamiento económico, que todos los tipos de activos están subiendo. Podemos estar en una fase de recesión. Podemos estar en una fase que después de esta fase de recesión estamos empezando a recuperarnos en los mercados. Y en cada una de estas fases es verdad que hay un tipo de activos que tradicionalmente, aunque no siempre sea así, tradicionalmente se comportan mejor. Por ejemplo, cuando estamos en un momento de sobrecalentamiento y lo estamos viendo, ¿cuáles son los activos que mejor se comportan? Pues todo aquello que tiene que ver con materias primas. Vemos cómo las materias primas suben, el precio del crudo sube, el precio de algunos materiales como el acero sube y, por tanto, la idea sería invertir en este tipo de materias primas. Cuando estamos, por ejemplo, en una fase de recuperación de la economía, pues muchas veces las acciones son aquellas que se comportan muchísimo mejor. Entonces, dicho esto, podríamos decir, bueno, si somos capaces de identificar en qué fase del ciclo estamos, será mucho más fácil también decidir qué tipo de activos son los que tienen que tener preponderancia en mi cartera. Pero después nos damos cuenta de que además de que esto es muy difícil porque no existen periodos estancos. Una recesión dura cinco años y después da paso a la recuperación. Hay fases más cortas, más largas. Hay fases que además se van alternando. Es muy difícil identificar en qué momento del ciclo estamos y no solamente eso, sino también en qué momento va a haber un cambio. Pero es que además, si nos fijamos en este pequeño cuadro, vemos que los activos no todos se comportan igual y que hay activos que hay años que se han comportado de forma estupenda, mientras que hay otros años que se han comportado mal. Es decir, que no hay un activo que siempre se comporte igual de bien en todos los entornos de mercado y al revés, no hay un tipo de activo que siempre sea más penalizado. Por ejemplo, esto azul, que como seguramente ustedes lo verán bastante pequeño, esto son grandes compañías. Vemos que, por ejemplo, en este año, en el año 2015, se comportó fantásticamente bien, pero si nos vamos unos años atrás, fue el activo que peor se comportó. Si nos vamos a este azulito un poquito más claro, que es CAS, vimos como en el año 2018, pues prácticamente fue el único activo que se comportó de forma correcta, mientras que otros años, por sus condiciones también, pues ha sido uno de los activos que menos rentabilidad nos han dado. Entonces, como no podemos adivinar, no tenemos esa bola de cristal para saber en qué momento del ciclo estamos o qué tipo de activo podría llegar a ser el más interesante, pues nosotros consideramos que puede ser más acertado acometer las inversiones con otro enfoque distinto basado en esas megatendencias. Se trata, por tanto, de intentar no averiguar cuál va a ser la región geográfica que mejor se va a comportar o cuál va a ser ese sector que mejor se va a comportar para intentar adivinar cuáles son esas megatendencias que ya hoy tienen sentido y que posiblemente se conviertan en los motores de crecimiento futuro. Al final, las megatendencias son eso, esas tendencias que implican cambios. Cuando mucha gente nos pregunta cuál es la diferencia entre una tendencia y una megatendencia o un sector y una megatendencia, nosotros siempre decimos lo mismo, el cambio. Una megatendencia tiene que implicar un cambio, un cambio social, tecnológico, demográfico. Tiene que tener una incidencia en la manera en la que nos comportamos, en la economía. Tiene que implicar ese cambio importante. Y además tiene que ser un cambio que vaya a permanecer a lo largo de distintas generaciones y que además permanezca de manera permanente en la sociedad. Y como decíamos, pues posiblemente estos sean los nuevos motores de crecimiento en el futuro. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas temáticas? Pues ahora vamos a ver cambio climático, salud, robótica, envejecimiento. Son algunos temas que es fácil adivinar que hoy tienen importancia y que lo van a seguir teniendo en el futuro. ¿Y por qué consideramos que es importante? Bueno, pues porque, como decíamos antes, es muy difícil saber en qué momento del ciclo estamos. Y de esta manera, con las megatendencias, lo que se intenta en todo caso es, me quiero desvincular del ciclo económico. ¿Significa que si invierto una megatendencia no voy a tener correlación con el ciclo? Pues no tiene por qué ser así. Sí que puedo ver cómo mi megatendencia cae a la vez que el mercado cae. Pero tiene una cierta descorrelación porque tiene un fundamento de largo plazo. No tengo que decidir en qué industria tengo que invertir. No tengo que decidir en qué área geográfica tengo que invertir. Y esto, por tanto, me permite tener una visión de largo plazo que puede resultar muy interesante y que puede configurar una cartera estupenda. Y también, por supuesto, teniendo en cuenta que lo que tengamos cada uno de nosotros, lo tendremos que combinar también con otro tipo de activos también más conservadores en el caso de que efectivamente nuestro perfil tenga estas características. Como decíamos, algunas de las tendencias que consideramos que pueden ser interesantes para la próxima década serían estas. El nuevo perfil del consumidor, cómo está cambiando. Y esto cambia porque la población está envejeciendo, porque se incorpora a la mujer al mercado laboral. A lo mejor no tanto en los países desarrollados, pero en otros va incorporándose progresivamente. Por ese incremento de la organización y todo esto hace que hay un nuevo perfil del consumidor que también va a cambiar los hábitos de consumo. También, evidentemente, la geopolítica hace que haya cambios. Ahora mismo estamos viviendo una revolución en Europa que viene motivada por la guerra de Ucrania y que seguramente vaya a dejar cambios duraderos en la manera que están configurados los bloques políticos de aquí al futuro. También esos nuevos patrones de consumo. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo, y también podemos ver aquí mismo un ejemplo, de tener una globalización. Posiblemente vayamos a ver en los próximos años una búsqueda de consumo de productos a lo mejor locales. Estamos viendo los problemas que estamos teniendo con el suministro de las materias primas desde Rusia y lo que se están buscando son soluciones para que se pueda paliar esta globalización, que en algunos casos puede ser muy beneficiosa, pero que en otros casos a lo mejor no lo es tanto. Evidentemente, los avances tecnológicos es otra de esas megatendencias a las que no le podemos dar la espalda. Y por último también algunos cambios que se están produciendo en la industria, como por ejemplo ese interés cada vez mayor porque mi inversión ya no solamente sea beneficiosa desde el punto de vista económico, sino que también sea una inversión responsable y que además de un criterio financiero haya un criterio ético. Y básicamente esto es lo que yo les quería contar por nuestro lado, porque este, bueno, pues como decíamos este va a ser el inicio del debate y a continuación lo que vamos a hacer es dar paso a los compañeros porque hoy, como decíamos, tenemos unas gestoras que nos van a acompañar y lo que vamos a pedirles es que por favor cada una de ellos nos den basado en estas megatendencias unas ideas de inversión muy concreta. Las personas que nos acompañan son Álvaro Albright, que es socio, miembro del equipo de BlackRock en Iberia, César Muro, que es responsable de distribución de ETFs en España y Portugal y Macarena Velasco, que es responsable de relación con inversores para ETFs para Iberia, Latinoamérica y Estados Unidos offshore. Y a mí me gustaría empezar tal vez con Álvaro, que nos va a hablar de una idea de inversión muy interesante que es envejecimiento de la población. Y al final es que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida está aumentando en todo el mundo, incluso en algunos periodos de tiempo, solamente en un periodo muy corto de 15 años se ha llegado a incrementar en 5 años la esperanza de vida. ¿Y esto por qué es así? Pues porque los países que ahora están más desarrollados, vivimos más tiempo y ya no solamente se trata de alargar la esperanza de vida, sino que también se trata de que vivimos más tiempo y vivimos mejor. Y esto, sin duda, pensamos que da lugar a una mega tendencia con muchísimas posibilidades de inversión. Y por tanto, pues le damos la palabra a Álvaro para que nos cueste esta idea y nos la aterrice a través de uno de los ETFs que tienen dentro de su casa. Álvaro, por favor. Muchas gracias, Vicky. ¿Se me escucha y se me ve la pantalla? Perfectamente, sí. Perfecto. Pues nada, antes de arrancar, bueno, como bien ha presentado Vicky, yo soy Álvaro Apreis, soy miembro del equipo de ventas en BlackRock para Iberia. Y antes de comenzar y presentaros el producto que os queremos traer, que es el Isers Aging Population, ligado al envejecimiento de la población, pues me gustaría poneros en contexto cómo estamos viendo nosotros la inversión temática y esas mega tendencias que ha comentado Vicky y cómo las estamos viendo desde BlackRock. En primer lugar, pues deciros, y como bien ha comentado Vicky, desde BlackRock consideramos que existen unas fuerzas estructurales que van a cambiar el panorama socioeconómico para los próximos 50 años. Estas fuerzas poderosas y transversales son lo que consideramos las mega tendencias. Fuerzas que van a cambiar totalmente como pensamos a nivel global. Las sociedades van a impulsar la innovación y sobre todo van a cambiar los modelos de negocio. Para nosotros es fundamental poder absorber estas mega tendencias a través de inversión temática. Y lo que queremos deciros en BlackRock es que nosotros hemos definido cinco mega tendencias en la casa. Sí es verdad que esto puede variar según los diferentes puntos de vista, pero en BlackRock consideramos que estas son las principales. Brevemente comentando un poco todas las que veis aquí en pantalla, empezando con el cambio climático y la escasez de recursos. Y como ya sabemos todos, el cambio climático está presente, el clima en el planeta está cambiando y, por ejemplo, 16 de los 17 años más calientes en récord que existen, pues han pasado los últimos 20 años. En términos de la población, también sabemos que para el 2050 se espera que la población del mundo supere los 19 billones, lo que va a tener con ello problemas a la hora de abastecer la alimentación, donde la tecnología, la energía van a jugar un papel fundamental a la hora de poder producir más, con menos recursos y, sobre todo, a costes más baratos. Otra de las mega tendencias que vemos nosotros en BlackRock sería el de avances tecnológicos, que como podéis ver, está en mitad de la slide. Y porque el avance tecnológico consideramos que es transversal a todas las mega tendencias, pero en concreto, por sí sola, también es una mega tendencia. Y aquí hablamos de que la tecnología ha supuesto la tercera revolución industrial, la revolución digital, probablemente sea la siguiente, y donde destacamos que hay tres puntos específicos para aprovecharse de esta mega tendencia, que serían el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la robótica, que ahora creo que nuestro compañero César nos va a comentar, y en tercer lugar, mejorar el ámbito de la salud. Con respecto a la cuarta mega tendencia que vemos nosotros en BlackRock, sería la de la rápida urbanización. Esto es lo que en España siempre hemos comentado del éxodo rural, del pueblo a la ciudad, pero que tiene unas connotaciones un poco mayores, donde vamos a ver que se van a producir, sobre todo en países asiáticos y de África. Y como para poneros un dato, deciros que en 1990 había solo 10 megaciudades en todo el mundo. Estos son ciudades con más de 10 millones de habitantes y a día de hoy contamos con más de 30 ciudades consideradas megaciudades. Y finalmente, la quinta mega tendencia es la que me quiero enfocar para presentaros el ISIS Aging Population, la temática del cambio demográfico y social, que está muy ligada a lo que vamos a ver, que es el envejecimiento de la población. Consideramos que estos cambios van a conllevar un peso muy importante en las sociedades y en las estructuras del bienestar, donde destacamos que son dentro de esta mega tendencia varios factores los que son relevantes, pero destacamos, como he comentado, el envejecimiento de la población. Se está viendo un incremento de envejecimiento de la población tanto en países desarrollados como en China. Otro punto a destacar serían las perspectivas respecto a los futuros puestos de trabajo, cómo está cambiando el panorama ante la digitalización, la tecnología, donde están desapareciendo trabajos y están creando otros nuevos. Otro punto sería la persistente inmigración, con un crecimiento de la población, con demandas diferentes en regiones diferentes. Y finalmente, podríamos estar hablando también de la creciente disrupción de preferencias con la nueva generación. Dicho esto, creo que podemos pasar a presentaros nuestro producto, el ISIS Aging Population, UCCTF. Es un ETC que se apalanca sobre todo del fenómeno que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, después del baby boom, donde básicamente toda esa generación ahora mismo está en proceso de jubilarse, si no ya están jubilados, lo que está haciendo que la demografía cambie a nivel mundial. Se está viendo cómo las preferencias del consumidor están cambiando hacia gastos más enfocados al bienestar y la salud. Y sobre todo, también deciros que es un ETC que se apalanca también de otras megatendencias, como puede ser la tecnología o el cambio del bienestar y el poder económico a nivel mundial. Aquí, en la página, un poco más de datos y espero que no sean demasiados, pero me gustaría simplemente resaltar alguno. En Europa, estamos viendo como Italia y Alemania, la media de población se sitúa en torno a 46-47 años solo por detrás de Japón a nivel mundial, que tienen 48 años de media de población. Esto significa que aproximadamente uno de cada cinco personas son mayores de 65 años y en Europa se espera que para los próximos 10 años esto pase de ser uno de cuatro, o sea, un 25% de la población. Para ponerlo en contexto, esto a día de hoy significa que Japón es el único país a nivel mundial que cuenta con un 30% de la población mayor de 65 años, pero que para 2050 contemos con que sean 55 países que se sumen a este barco. Así que aquí podemos ver en la slide, arriba a la izquierda, por ejemplo, que de año 2050 a 2100 la población de mayor de 65 años va a incrementar hasta el 65% en los niveles actuales a día de hoy. También podemos ver como abajo a la izquierda el gasto que va a suponer en salud de una persona de 70 años es casi el triple de una persona de la mitad de años. Por lo tanto, las oportunidades de inversión van a venir en tendencias de consumo en los hogares, de tendencias del gasto de los gobiernos, como por ejemplo en Estados Unidos a día de hoy el 20% de su presupuesto va destinado a atención sanitaria. En cuanto a las oportunidades de inversión dentro de este ETF, como os hemos contado, a medida que envejece la población y las economías, es probable que la sanidad vaya jugando un papel más importante a la hora de verlo desde un punto de vista del consumo personal y de gubernamental. Por lo tanto, empresas que aborden estos problemas de salud y los vayan innovando, van a ser las que mayores se beneficien. Esto también está muy ligado a la tecnología del I más D a la hora de poder ofrecer soluciones y una atención mejor a menores costes. Como podemos ver aquí, identificamos cuatro grupos o sectores en los que este ETF va a destacar. Pasando con finanzas, aquí simplemente resaltar que son empresas dentro de los subsectores, ya sea de web management, de seguros de vida o incluso de pensiones. Por otro lado, en el sector de salud vemos compañías que se encarguen a enfocarse en oncología, biotecnología, a desarrollar diferentes equipamientos para los hospitales o los propios hospitales. Por otro lado, consideramos también que hay un pequeño apartado que es el del bienestar, donde aquí podemos pensar prácticamente en lo que serían las residencias de mayores y ya no solo eso, sino residencias del bienestar, residencias donde la población pueda curarse, sanearse y demás. Y finalmente, siempre va a quedar un hueco para el ocio. Como sabemos, a día de hoy la población que se jubila con 65 años probablemente tiene de media que vivir otros 30. Por lo tanto, siempre va a haber tiempo y dinero, sobre todo, para viajar y hacer más actividades de ocio. Por lo tanto, esto sería un poco la presentación del ETF. En la última slide aquí podemos ver que es un ETF con una exposición global, con cierto foco en Estados Unidos, donde los sectores que os he comentado son el sector de la salud y el financiero, sobre todo, los que están más presentes en esta exposición. Y finalmente deciros que es un ETF que invierte en compañías tanto de larga, grande capitalización como de media capitalización. Así que, dicho esto, Vicky, yo creo que he acabado, así que podemos pasar la palabra al siguiente ponente. Vicky, no sé si estás en mute. Ahora ya no estoy en mute. Sí, os estaba comentando que si os parece bien, quedáis dos ponentes, Macarena y César. Si te parece bien, Macarena, nos podrías exponer tú tu idea de inversión que va relacionada con el mundo del blockchain. Es verdad que cuando hablamos de blockchain o cadena de bloques, todos pensamos en el Bitcoin. Y es verdad que aunque se aplica muchísimo en criptomonedas, tiene muchísimos otros usos. Por ejemplo, ahora mismo la actualidad blockchain se está utilizando para seguimiento y trazabilidad de medicamentos, para ensayos clínicos, para ver la procedencia de productos alimenticios en todas las cadenas de valor internacional. También para intercambio de información entre entes gubernamentales. Y se estima que es un mercado que tiene un potencial de crecimiento, según Price, que podría rondar, en el caso de España, para el año 2030, cerca de 24.000 millones de dólares. No sé si vosotros tenéis estas estimaciones, pero seguro que nos vas a dar otros datos muy interesantes de por qué sería una buena idea incorporar productos de estas características para una cartera bien diversificada. Muchas gracias, Victoria. Pues voy a proyectar. Me comentáis si veis bien la presentación. A ver. ¿Se ve bien? Victoria, ¿me confirmas que veis bien la presentación? Perfectamente, sí. Te vemos perfectamente. Muy bien. Bueno, pues por empezar, buenas tardes a todos. Yo soy Macarena Velasco, como bien me ha introducido Victoria. Soy parte del equipo de distribución de ETFs para Iberia, Latinoamérica y US Offshore. Y, bueno, hoy estamos aquí, como bien sabéis, para hablar de temáticos y de las tendencias del futuro, es decir, lo que llamamos las megatendencias. Ya os he ido explicando, Álvaro, una por una. Así que, bueno, simplemente por resaltar lo que dijo Vicky al principio de la conversación, una megatendencia implica un cambio, ¿vale? Cada vez hay más cambios importantes en la forma en que vivimos, cómo generamos energía, cómo tratamos la información, cómo pagamos las cosas, cómo luchamos contra las enfermedades, ¿vale? Y ya hay una serie de empresas que se posicionan a la cabeza de estos cambios y que ofrecen oportunidades para los inversores que quieran invertir en ellas. Entonces, estas empresas componen lo que llamamos inversiones temáticas y los ETFs, en concreto, sobre ellas han estado creciendo de manera muy rápida en los últimos años. Eso es lo que podemos ver en el gráfico de la derecha. ¿Vale? Entonces, en concreto, por el lado de Invesco, hoy os vamos a hablar de la tecnología blockchain, que sin duda es la tecnología que va a dominar el futuro. ¿Vale? Entonces, se habla cada vez más de blockchain. De hecho, sin darnos cuenta, muchas empresas que nos rodean ya la tienen integrada en sus sistemas y muchas otras ya se están poniendo las pilas para integrarla. Y cuando escuchamos hablar sobre la tecnología blockchain, lo que llamamos cadena de bloques, casi siempre es verdad que nos viene a la cabeza la idea de bitcoin, de criptomonedas, ya que frecuentemente se asocian ambas cosas. Pero blockchain no es cripto, no es solo cripto, es decir, es la tecnología subyacente de las criptos. Es una tecnología que va mucho más allá. Al final, lo que es blockchain es que es una gran base de datos, un registro. ¿Vale? A nosotros nos gusta contarlo como si se tratara de una hoja de Excel. Esta hoja de Excel está disponible para todos. ¿Vale? Donde cada vez que hacemos algo, se registra en una línea nueva al final sin que se puedan modificar las líneas anteriores. Entonces, cada vez que se añade esa línea adicional, se graba la información encriptada y se envía una copia idéntica en tiempo real a todos los miembros de la red, lo que llamamos los nodos de la red. Entonces, el sistema lo que hace es que comprueba que ese archivo recién modificado es el mismo que tenían todos los miembros de la red, salvo la nueva línea. Y si es así, entonces el nuevo archivo se encripta y reemplaza el anterior. Si se ha modificado, es decir, si se ha alterado ese archivo, entonces el sistema detecta que es una copia inválida, es una copia alterada y la nueva versión o no se almacena o se crea una cadera completamente distinta a la original. ¿Vale? Por eso podemos decir que blockchain es una red global de ordenadores que gestionan una base de datos enorme, pública, que garantiza la información. Y que garantiza que esa información, sobre todo, no se altera y además no tiene esa necesidad de un control central. ¿Vale? Es la gran ventaja de esta tecnología, que permite transferir datos en formato digital de forma muy segura, muy eficiente y sin la necesidad de tantos intermediarios. Ahora bien, decíamos que la tecnología blockchain tiene múltiples funcionalidades y que la más conocida es la de las criptomonedas o, bueno, lo que llamamos las representaciones de valor. Pero también se aplica o puede aplicarse en muchos otros universos como, por ejemplo, en las plataformas de pago, en crowdlending, en mercados financieros, en gestión de derechos digitales, en votaciones, en aseguramiento de dispositivos, en trazabilidad. Como os decía también Victoria, de medicamentos, de productos, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que hace es que abre un abanico de posibilidades para identificar oportunidades de inversión a largo plazo generadas por esta tecnología, que al final es una tecnología disruptiva. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a localizar esas empresas que implementan esta tecnología o que se van a ver beneficiadas de la implementación de la misma para tratar de subirnos a esta mega tendencia. Entonces, esta tecnología lo que sí deciros es que lleva años existiendo, más de 30 años, pero es desde hace poco, relativamente poco, cuando por primera vez hay un grupo de compañías que ya cotizan en bolsa, que son líquidas y que están obteniendo ganancias reales y además ganancias sostenibles de la tecnología blockchain. Entonces, lo que hicimos en Invesco es lanzar un ETF que ofreciera acceso y liquidez a un mundo que todavía es muy abstracto. Entonces, lo que hace el índice es que se centra en analizar y localizar empresas con potencial real de obtener beneficios gracias al blockchain y ofrece la oportunidad de alcanzar una exposición diversificada para captar los distintos potenciales que identificamos a nivel global. Entonces, para este ETF, por ver un poco la metodología y cómo se ha construido, Invesco inicialmente lo que hizo es un partnership, se salió con Elwood. Elwood era una gestora especializada en activos digitales. Digo era porque en 2021 fue adquirida por CoinShares, que es la empresa más grande de activos digitales aquí. Entonces, hoy nuestro ETF lo que hace es que replica el índice de CoinShares Blockchain Global Equity, que es una metodología que permite capturar estas oportunidades de inversión. Es decir, es un índice global y digamos que lo hace como en tres pasos. Primero, se define el universo de empresas. Tienen que ser empresas cotizadas, tienen que ser empresas líquidas y, sobre todo, tienen que ser empresas que tengan ese potencial de beneficiarse del crecimiento de la tecnología blockchain. En segundo lugar, lo que identifica a aquellas que tienen ese potencial, analiza en qué proporción de su valor se le puede atribuir blockchain y se le dará una puntuación. Y finalmente, se construye el índice basándose en estas puntuaciones, en la liquidez del activo y luego se ajusta para que cumplan con la directiva Yucins. Las puntuaciones, pues simplemente son puntuaciones del 1 al 5, según, como hemos dicho, su valor atribuible al blockchain y van desde aquellas empresas que ya tienen un gran porcentaje de blockchain en su estructura o lideran unas de las áreas que se están desarrollando alrededor de blockchain, hasta aquellas empresas que quizá no tienen nada de blockchain integrado internamente, pero tienen ese potencial de beneficiarse de esta tecnología. Entonces, simplemente, queríamos daros un par de ejemplos para que tuvierais la idea de qué tipo de componentes hay en el índice. Uno con una categoría alta, otro con una categoría muy baja, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿vale? Este es uno de los grandes proveedores de Apple que fabrica chips para meterlos en productos de consumo, como puede ser un teléfono, ¿vale? Pero también es proveedor de chips para fabricantes de criptomonedas, ¿vale? Y se beneficia de manera directa del incremento del uso de esta tecnología. Entonces, a esta compañía en concreto le hemos asignado un 4. Un score de un 4 significa que va a tener una ponderación superior sobre otras compañías en el índice, ¿vale? Otra empresa con menor puntuación sería IBM, ¿vale? IBM, pues la consultora tecnológica lanzó una plataforma de consultoría de blockchain, ¿vale? Para apoyar a otras empresas a instalar esta tecnología en sus cadenas de suministro. Entonces, ejemplos de las empresas a las que ha ayudado IBM, pues son Carrefour o Walmart, ¿vale? Y lo que ha hecho es que les ha ayudado a transformar su cadena de producción para ser más eficiente y más traqueable. Y aquí es donde volvemos al tema de la tratabilidad, esa tratabilidad del alimento, del medicamento, que además en un mundo en el que buscamos la sostenibilidad, digamos, y esa transparencia se hace cada vez más relevante, ¿no? Y, bueno, es verdad que esta empresa, al final como consultor, se beneficia únicamente de manera indirecta del crecimiento de esta tecnología y por lo tanto tiene la puntuación más baja y proporcionalmente será de las que menos peso tengan el índice. Y para terminar, simplemente deciros que es un ETF que está disponible en distintas bolsas europeas, en euro, dólar, en libra, ¿vale? Y tiene una comisión anual de 0.65%. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo con César Muro de Deutsche para la siguiente exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es súper interesante. César, te has quedado para el final. César, si no estoy equivocada, tú nos vas a hablar del ETF que tenéis acerca de inteligencia artificial y Big Data. Y simplemente, bueno, pues resaltar que no sé si somos todos conscientes de la importancia que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas. Y así como antes decíamos que cuando hablamos de blockchain, lo primero que se nos viene a la cabeza son las criptodivisas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues muchas veces pensamos en robots. Igual que en el caso anterior, la inteligencia artificial es muchísimo más. Lo utilizamos prácticamente en nuestro día a día varias veces y a veces incluso sin darnos cuenta. Esos mapas digitales que nos dicen cómo podemos llegar más rápido a un sitio. Esos asistentes de voz, con lo cual le pedimos que nos sincronicen la canción favorita. Y por supuesto para temas muchísimo más importantes, como por ejemplo la detección en precoces de enfermedades. Esos relojes inteligentes que te dicen si estás cambiando de temperatura, si es posible que estés sufriendo algún virus, si en tu ritmo cardíaco es normal o no lo es. Igualmente hay bastantes cifras que establecen cuánto podría llegar a crecer esta temática en el futuro. Y desde luego las cifras son para quedarse con la boca abierta. Así que no te robo más tiempo, César, y te dejo a ti que nos introduzcas la idea y que nos cuentes aquello que consideres más relevante al respecto. Vale, muchas gracias, Vicky. Entiendo que me oís todos. Sí, te oís. Vale, yo creo que ya también se puede estar compartiendo la pantalla. Y está todo porque no sé. Vale, la verdad es que has hecho una muy buena definición de todo lo que es un poco la inteligencia artificial. La verdad es que está evolucionando a una velocidad asombrosa. Bueno, primero introducir un poquito quién soy yo. Yo un poco represento por la parte de la gestora de WS la parte de gestión pasiva de ETFs de X-Tracker. Y aquí hablaríamos de una de las tendencias disruptivas que hemos identificado en WS a través del ETFs de X-Tracker, Artificial Intelligence y Big Data. Sin más preámbulos, un poco quería compartir un poco qué es esto de la inteligencia artificial, aunque hemos hablado un poco de cosas muy concretas y casos como nos acaban de explicar Vicky. Al final lo que intenta hacer la inteligencia artificial es coleccionar una serie de datos. Es lo que llamo un poco el Big Data, almacenar cuanto más datos y más historial posible, es mucho mejor. Intentar un poco cómo entender todos esos datos, ya sea igual que nosotros podemos ver datos y analizarlos, cómo podemos pensar en ellos y luego qué posible uso se le puede dar. O sea, es tratar el dato, analizarlo y cómo se puede implementar. Esto cada vez está creciendo más, no es algo que podamos ver en el tema de los usos móviles, lo estamos viendo también en el tema de las comunicaciones, en los transportes, en temas de viajes o incluso compañías aéreas a la hora de poder identificar cuáles pueden ser las mejores oportunidades para sus potenciales clientes. Y es algo que está en total crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros hemos intentado definir en este ETF? Ir un poquito más al detalle de lo que puedan ser sub-temáticas muy relacionadas con la inteligencia artificial y el Big Data. Y un poco la primera es, y es un poco lo más conocido, es lo que llaman Deep Learning o Machine Learning, que al final consiste en lo que es algo un poco más técnico, redes neuronales. Pero al final lo que quiere es intentar actuar como lo que quise hacer un humano, su cerebro, a la hora de tener una serie de datos y poder tomar una serie de decisiones, un patrón de decisión ante un dato. Por ejemplo, nosotros sabemos que si vemos, yo qué sé, por ejemplo, un fuego y nos acercamos demasiado, pues tienes una probabilidad de que te puedas quemar. Por ejemplo, si hay un robot, tiene que saber identificar que hay una serie de paredes, unos laterales y que por ahí no podría moverse y tendría que ir en otra dirección. Esto al final es tomar esa serie de datos y tomar en base a esos patrones una serie de decisiones. Algo que vemos también que es muy común en todo el tema ahora de lo que llama la conducción autónoma es lo que llaman reconocimiento de imágenes. Cómo puedes, si hay un coche autónomo tipo, cómo puede ser Tesla, que es de las compañías más avanzadas. También Google tiene avanzado bastante en esto. Cómo puedes reconocer una imagen y que puedas identificar que es un árbol, que pueda ser un semáforo o que hay una línea continua y que puedas tomar una serie de decisiones. Lo mismo lo vemos nosotros con todo lo que son los chatbots. Esto es típico el Siri, que podamos tener los móviles. Y algo también muy interesante, muy relacionado con lo que es el Deep Learning, es todo lo que es el procesamiento de lenguaje natural. Es poder coger textos y poder procesar toda esa información y entenderla. Es como leer de un libro en un minuto prácticamente y poderlo entender. Eso no lo puede hacer ningún humano y todos tenemos claro que la capacidad de una máquina, pues a día de hoy, procesa mucho más que la mente de un humano. Y luego algo que está muy interrelacional y por eso decidimos escoger estas sub-temáticas es, oye, los datos, procesar los datos, que es lo que llaman el Big Data. Sin ello no podemos hacer nada de lo que hemos hablado antes de Inteligencia Artificial o el Deep Learning. Luego está lo que es la nube, que es algo muy interesante. Por ejemplo, como compañías como Amazon, de todo lo que tienen almacenada en la nube y que te puedan ser capaz de gestionar tu inventario, saber cuál va a ser la demanda. Y algo que también está en total crecimiento es la ciberseguridad, en el que es clave cada vez más estas compañías de lo que llaman de virus o antivirus y de ataques de ciberseguridad. Ya se ve en medios de pagos, en la Inteligencia Artificial, cómo se está aplicando para poder estar un poco más a la vanguardia y evitarlo. Dicho todo esto, lo difícil de las inversiones temáticas es adivinar el futuro. Y es un poco, yo creo, también lo que decía Steve Jobs, que todo el mundo lo conoce. El buen jugador de hockey juega donde está el disco, pero el gran jugador juega donde va a estar el disco. Y esto es un poco lo que queremos. No queremos estar hablando de algo a día de hoy, sino de lo que va a ocurrir en el futuro. Y es un poco más tener esas expectativas a futuro, es cómo poder capturar esta temática. Y para ello, en el mundo tradicional o el enfoque clásico, la inversión temática es, hoy hemos puesto aquí un ejemplo, lo que es la pecera con una cantidad de peces. Es igual que el mundo de lo que son las compañías cotizadas. Todo este mundo está dividido en diferentes sectores y diferentes países. Y cuando uno quiere decidir, quiere ir a por una temática mucho más específica que es transversal y quiere decidir, por ejemplo, encuentra lo que llamamos el pez blanco y uno empieza a intentar pescarlo, pues resulta que al final, después de este proceso, te puedes encontrar que donde crees tú que estás cogiendo peces blancos o determinadas compañías con una pureza a esta temática, resulta que no es así. Y esto es algo que hemos visto en base a nuestra experiencia, como cuando queríamos buscar compañías con inteligencia artificial, nos encontrábamos una serie de acciones que desde nuestro punto de vista lo que queríamos era encontrar la máxima pureza. Lo que no queremos es tener tampoco un universo muy amplio y como habíamos visto en el ejemplo anterior, nos encontramos con que compañías que sí que tenían alguna exposición a la inteligencia artificial como Pepsi, pues no estaba a los niveles iguales que podríamos haber hablado de las otras compañías. ¿Qué queremos decir con esto? Que al final lo que no queremos es fabricar un poco algo que no tenga nada que ver. No queremos un poco encontrarnos con un Frankenstein en la cartera y lo que sí que queremos es tener la máxima pureza. ¿Y cómo lo hacemos? Pues valga la redundancia que para nosotros la manera de identificarlas es en base a inteligencia artificial. ¿Y cómo es esto de la inteligencia artificial? Al final nosotros creemos que mediante la inteligencia artificial podemos seleccionar compañías que tengan patentes en estas subtemásticas. Y para ello lo que nosotros hemos hecho en WS es un poco asociarnos con especialistas. Especialistas es uno un poco nosotros como casa evaluar esa tendencia futura. Yo creo que todo el mundo identificó esta temática y para ello hemos utilizado dos compañías. Una es por un lado Nasdaq, que es un proveedor de índices, es el que se dedica a calcularlo. Y luego una compañía tecnológica que se llama Juno, que está en Silicon Valley, que es una compañía tecnológica que se dedica a analizar datos y en base a inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando nosotros queremos encontrar compañías, por ejemplo, en Cloud Computing o como hemos hablado, en reconocimiento de imágenes o en Deep Learning, la manera de hacerlo es buscar una serie de palabras claves relacionadas con la inteligencia artificial o con esas temáticas, a partir de lo que llaman árboles de conocimiento. Y esto lo hace esta compañía Juno. Busca todas las patentes que se hayan registrado. En esas patentes hay una serie de palabras claves y en cuanto encuentren más palabras, pues lo que va a decir es que esa patente corresponde a esta compañía o a estas subtemáticas. Es la manera un poco de poder identificar en el futuro qué compañías van a estar más expuestas. La teoría te dice que compañías que descubren o que avanzan en una determinada patente suelen actualizarla y suelen tener un poco, estar un poco más a la vanguardia en esta subtemática. Entonces, con esta idea que hemos hecho o que hemos identificado, que hemos construido este ETF, como hemos comentado anteriormente, se seleccionan siete subtemáticas que hemos mencionado anteriormente y dentro de estas subtemáticas buscamos las patentes de cada compañía desde dos ángulos. Uno es desde el número de patentes que tiene esta compañía en una subtemática en concreto respecto a todo el conjunto de compañías similares en esa subtemática. ¿Cuál es el porcentaje o qué puntuación o qué contribución tiene? Y luego también lo que miramos es a nivel de la compañía la pureza, es decir, cuántas patentes o qué porcentaje del total de patentes representa esta subtemática dentro de la compañía. Es decir, me puedo encontrar una compañía que sí que tiene alguna patente en ciberseguridad, pero resulta que de las 30 patentes solo hay una en ciberseguridad. Probablemente no sea tan relevante o la pureza o el foco de esta compañía en estas subtemáticas. Y para ello lo que buscamos después de hacer una puntuación de todas las compañías del universo, como hablábamos, es un poco buscar la pureza. Y buscamos el 35% de las compañías que mejor están posicionadas a nivel de la cada subtemática y a nivel de su conjunto de patentes que tiene. Y miramos que estén dentro estos subsectores, una serie de sectores muy correlacionados y permitimos que, por ejemplo, haya hasta un máximo de cinco compañías de las 100 tales que se eligen que puedan estar fuera de estos subsectores porque puedan tener una situación especial. Y esto, pues bueno, nos ha encontrado, por ejemplo, Tesla, que es una compañía que no está en el sector más de autos, sino dentro de estos subsectores, que sí que es elegible para lo que es inteligencia artificial. Y bueno, pues al final elegimos, como he comentado, 100 acciones con un rebalanceo semestral. Es un ETF que evidentemente está muy sesgado a tecnologías de la información, igual que servicios de la comunicación, y tiene una exposición muy similar en lo que puede ser la rentabilidad global a lo que sería el mercado americano. Bueno, aquí, para acabar, poníamos un poco el comportamiento. Había tenido muy buena rentabilidad. Hemos visto algo de correcciones y los detalles un poco del ETF, pues bueno, que los podáis ver, los podéis encontrar en Singular Bank. Los costes totales son del 0 a 35, es una clase de acumulación. Y bueno, como os he comentado, el tíker es XAIX, que se ha visto, y que sigue el índice NASDAQ-G1, Global Artificial Intelligence y Big Data. Y con esto, pues bueno, ya había acabado. Victoria, te dejo paso, si quieres. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los tres. Y si sois tan amables de contestar algunas preguntas que han llegado por parte de algunos clientes que nos están escuchando. Por ejemplo, hay una que dice que echo de menos la macro tendencia de la descarbonización. En vuestra opinión, ¿lo es? ¿Es el cambio climático del blackrock? ¿Existe algún ETF de cara a aprovecharlo? Bueno, decir que efectivamente aquí hemos tocado tres, pero si les ha parecido a los asistentes interesante, podemos ir tocando en otras sesiones, otras megatendencias, porque desde luego hay un montón. Pero en este caso nos preguntan por la descarbonización. No sé si alguno de vosotros tenéis preferencia para contestar. Bueno, nosotros, si se me escucha, tenemos ahí un par de ideas. Uno lo que llaman movilidad futura, que está muy ligado, es lo que llamamos baterías, coches híbridos, también podemos hablar lo que pueda ser incluso patinetes, de bicicletas eléctricas. Eso podría, es una sub-temática, por así decirlo, relacionado con lo que habla el cliente de la descarbonización. Y otro lo que llamamos un poco productos que tienen un corte más de ESG o lo que podemos decir índices que siguen lo que llaman los benchmark o índices de Paris Align. Es decir, que quieren reducir el 50% de las emisiones de carbono actuales y que se comprometen a una reducción del 7% año en año. Y ahí, pues bueno, sí que tenemos en X-Tracker lo que llamamos Net Zero ETFs que quieren buscar ese objetivo. Sería un poco también muy centrado. Pues muchísimas gracias. Sí que nos llega alguna otra pregunta. Sí, nos hacen referencia a que efectivamente, además, da la casualidad que sois tres casas que tenéis tanto gestión activa como gestión pasiva. Y le dirijo la pregunta a Álvaro, porque yo creo que la podríais responder cualquiera de los tres. Entonces, ¿por qué elegir una temática? ¿Cómo la hacéis para enfocar mejor a través de ETFs a través de fondos de inversión? ¿Qué diferencias puede haber o qué puede aportar en este caso invertir a través de ETFs? Vale, perfecto, Vicky. Pues, en primer lugar, el porqué que puede aportar un ETF a la hora de invertir frente a un fondo tradicional de gestión activa. Pues, en primer lugar, es que el ETF, como todos sabemos, pues tiene las bondades de lo que sería un fondo de inversión o de una acción. Por un lado, un ETF tiene una cartera diversificada de acciones, como todos sabemos. Y, por otro, cotiza intradía como si fuera una acción. Por lo tanto, te da acceso a una operativa, una ejecución inmediata a diferentes exposiciones, tanto regionales, sectoriales, temáticas, sostenibles. Con lo que, pues, daría mucha flexibilidad al uso de esta herramienta. En segundo lugar, un beneficio de invertir en ETFs, pues, sería su liquidez. Por lo mismo, al cotizar intradía con su volumen y sus diferentes mecánicas, pues, son productos de alta liquidez. Uno de los puntos también que son bastante importantes para invertir en ETFs frente a un fondo de gestión activa es su coste. Al final del día, los ETFs, por lo general, son productos con unos costes reducidos. Y, por poner un ejemplo, tú puedes invertir en un ETF del S&P a siete puntos básicos. Y eso significa que estás invirtiendo en Estados Unidos a 70 céntimos por cada 1.000 euros invertidos. Por lo tanto, altamente baratos. Y luego, igual, relacionado también con la pregunta, también concretar que nosotros consideramos en BlackRock que la gestión activa y la gestión indexada o pasiva van de la mano. Nosotros no excluimos ni uno ni lo otro, sino que consideramos que hay que combinarlas. Ya que, pues, hay veces que es mejor utilizar productos indexados para ciertas exposiciones, como he mencionado antes, como para el S&P, por ejemplo. O posicionarse en productos de gestión activa para generación de alfa, en exposiciones más complejas, de menos expertise, donde el universo de inversión tiene más asimetría de información. Y, por lo tanto, pues, estaríamos hablando de los emergentes, chinas, alternativos líquidos y demás. Pero lo importante de todo esto siempre, siempre es la construcción de las carteras, ya sea independientemente del vehículo que elijamos, porque se ha visto en diferentes estudios que la asignación de activos suele representar el 90% de la rentabilidad de una cartera. Así que nosotros consideramos que sería la mejor opción. Pues, muchísimas gracias. Y, por último, una pregunta que sí que dirigen directamente a Macarena. Has tocado alguno de estos temas a lo largo de tu presentación, pero nos preguntan expresamente por qué blockchain y qué lo diferencia de otras tecnologías. ¿Por qué esta y no otra en concreto? Bueno, es verdad que es una muy buena pregunta, pero es blockchain lo que tiene es unas características muy únicas, podemos decir diferenciadoras, que, por mencionar algunas, que creo que las hacen muy interesantes, básicamente, respecto a otras tecnologías. Podemos empezar con su fiabilidad. Al ser un sistema descentralizado, su funcionamiento no depende de un único centro de control. Está menos expuesto a errores, está menos expuesto a fallos o a una modificación unilateral por parte de cualquier institución, de cualquier organismo. Luego también podríamos hablar de su seguridad. Hay múltiples puntos de control de la información que deben validar cualquier cambio, tantos como participantes ahí en la red. Y la información está absolutamente encriptada, por lo que es casi imposible de modificar o de alterar. Otras características interesantes de esta tecnología, disponibilidad y rapididad. Los datos están disponibles para todos en cualquier momento, por lo que cualquier transacción se realiza en cuestión de minutos o segundos, frente a los días que puede tardar una transferencia internacional, por ejemplo. Y, finalmente, también resaltaría su coste, porque cada transacción se autoriza de manera autónoma. Es decir, no necesita de comprobaciones adicionales, que al final lo hace mucho más eficiente y mucho más barato. Al no existir la figura del intermediario, digamos que toda esta estructura la estás disminuyendo, la estás eliminando. Entonces, básicamente, blockchain respecto a otras tecnologías, pues nos abre la puerta a un sistema de información más transparente, más seguro y, sobre todo, más eficiente. No sé si he contestado. Nos ha quedado clarísimo, claro que sí. Pues ya solamente nos queda daros las gracias a los tres, que la verdad es que ha sido interesantísimo. Y, por supuesto, volver a reiterar las gracias a todos los que han estado hoy conectados y esperamos pronto volver a poder tener sesiones tan interesantes como esta. Y iremos informando puntualmente de las mismas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.